Ahora, ¿y el señor Cueva qué hizo? El señor Cueva salió con un comunicadito, seguramente por presión de la CLUG, salió a poner esto. Pongan el comunicado de Cueva. Como señalé ayer, todos los hechos que no se cuenten como ocurrieron o que no hayan ocurrido, serán aclarados ante las autoridades, incluida mi relación únicamente de amistad con la señora CLUG. ¿Así? ¿Qué va a hacer? ¿Va a demandar por difamación a su esposa Pamela López? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a aclarar ante las autoridades? ¿Cómo? ¿Cómo va a aclarar algo que ya le aceptó a ella? Y claro que se lo aceptó. Y se lo ha aceptado bien. Nosotros hemos promocionado unas imágenes que nos dio ayer, unos pantallazos de la conversación que tiene Pamela con Cueva en febrero de este año. Cuando ella se entera de lo de Pamela Franco, cuando Pamela Franco sale a hablar, sale a decir que fue amante de Cueva y ellos terminan su relación. Y es ahí. A dos semanas de Lampay, ellos tienen esta conversación porque Cueva, como es su costumbre, le ruega que no se divorcie. Cuando nosotros le habíamos puesto el abogado para que ella se divorcie, para que ella haga todo lo que ya debió hacer hace años. Y él le ruega. ¿Ponemos eso o primero ponemos... ¿Todavía no? Todavía no, dicen. Todavía no, aún dicen. Todavía no, dicen.